¿Ustedes creen…? Ya no hablemos de los pseudoambientalistas de México, los que se oponían al aeropuerto, los que se oponían a la construcción de la refinería, al Tren Maya, al Tren Falla, como dice Ricardo Salinas, que está enojado, ya se le va a pasar. Pero bueno, ¿ustedes creen…? Ya no hablemos de los ambientalistas de México, hablemos de los internacionalistas. Greenpeace, ¿creen ustedes que hicieron algo por esto? Nada, porque ese es otro asunto que hay que revisar, así como hay que revisar todo lo que tiene que ver con los medios de información en el mundo, porque el New York Times y el Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times, y ya ni hablemos de las cadenas de radio y de televisión, que no informan, que manipulan, que están al servicio de las grandes corporaciones. Así, se tiene que hacer una revisión de todos esos organismos internacionales que tienen que ver con la ONU, los que supuestamente defienden derechos humanos, los que supuestamente defienden un medio ambiente. Hay organismos para todo a nivel internacional y muchos viven, pero muy bien de eso. Claro, por eso existen las llamadas organizaciones no gubernamentales y los gobiernos muy influyentes destinan presupuestos porque así cooptan a grupos supuestamente independientes de la llamada sociedad civil. Bueno, aquí hemos hablado ya de cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando a la institución de Claudio X. González y de la señora Cazar, que se llama México a favor de la corrupción, una administración de armas importantes, o sea, dónde es lo que le he Muito maestro hacéis una operación en marcha de inversión. haciendo, ya no les estarían dando ese apoyo, que además es una actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos, porque ¿por qué ellos van a estar financiando a una oposición a un gobierno legal, legítimo? Es como si nosotros nos metiéramos a financiar en Estados Unidos a una asociación para que esté denunciando la corrupción en Estados Unidos, el militarismo en Estados Unidos, los graves problemas que ellos tienen, pero nosotros somos respetuosos.